Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, nos acompaña Ismael Cala, un referente en lo que a entrevistas se refiere. Vamos a charlar con él, voy a ver si puedo cumplir con su premisa que es saber escuchar. Está aquí en Buenos Aires, Argentina, nos va a contar qué está haciendo aquí, si le gusta estar y nos va a contar algunas anécdotas seguramente. Bienvenido, gracias por recibirnos, estás muy ocupado de entrevista en entrevista. ¿Qué haces aquí en Buenos Aires? Un saludo, Mónica, para ti y toda la audiencia que nos está viendo. Para mí es un placer estar en Buenos Aires, no es la primera vez, pero por primera vez haciendo el programa, porque había venido de vacaciones, en visitas muy rápidas por algún evento, presentación del poder de escuchar el año pasado, pero no teníamos la oportunidad de estar aquí en este estudio, haciendo nuestro programa, además en directo, para todo el continente americano desde Buenos Aires. Cala en Buenos Aires, entrevistando distintas celebrities de aquí, de nuestro país, ya has entrevistado algunas, ¿verdad? Sí, sí, hemos hecho los dos primeros programas. El primer grabado, Nacha Guevara, Moria Kazan, fue un programa increíble. Terminamos hablando con Nacha de espiritualidad y comenzamos con Moria con la erección de su perro, Cristóbal. Esa fue la transición de una invitada a otra. Y luego en el en vivo tuvimos a Susupe Coraro, que es una gran actriz y a la que toda América Latina recuerda por muchos de sus papeles en el cine, pero sobre todo por ese clásico que fue Camila. Imagínate que yo vivía todavía en Cuba cuando ella ganó el premio coral del Festival Internacional de La Habana por su interpretación de Camila. Así que para mí fue un sueño hecho realidad también poder conversar con Susu toda una hora. Y hoy seguimos hasta el viernes. Bien. Y ahora que lo nombras, estuviste en Cuba, eras una personalidad destacada dentro de la profesión. Decidiste irte, buscar más, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso nació desde que yo vine a este mundo. El deseo por más, de ir por más. Vivía en un pequeño pueblo y le decía a mi mamá, ¿y por qué vivimos aquí y no en la ciudad? Y mi mamá me decía, porque todas las generaciones de nuestra familia han vivido aquí. Tú eres el primero que quieres irte a la ciudad. Y efectivamente me fui a estudiar a la ciudad. Y luego ya esa ciudad, Santiago de Cuba, como que dije, bueno, me quedo un poco pequeña, me voy a la capital del país. Y solo hice una migración interna dentro de Cuba, que es muy difícil. Yo dormí una noche en un parque en La Habana porque no tenía familia y no quería tocar la puerta a un desconocido o a una familia lejana e imponerme allí, oye, no tengo dónde dormir. Y la verdad, luego pues dije, ¿qué hay más allá del horizonte de mi isla? Y ahí es donde, en la primera oportunidad que tuve, que fue a Toronto, Canadá, decidí quedarme para reiniciar mi vida y para convertirme en ciudadano del mundo. Yo creo que es un derecho más allá de las ideologías, de la política, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, como sociedad, que cada individuo diga, quiero conocer más allá de mis límites, de esas fronteras autoimpuestas, geográficas, ¿no? ¿Te sentiste un extraño? ¿De qué manera te adaptaste en otro lugar, en otro país? Fue un proceso, sí. Siendo más grande. Sí, verdad, porque salí además ya siendo un adulto, 28 años. Muy joven igualmente. Cierto, muy joven todavía, pero ya como que con... Y empezaste a estudiar a esa edad, ¿verdad? Periodismo. Volví a estudiar, había estudiado en Cuba Historia del Arte y periodismo era como que una pasión pendiente dentro de mí, lo estudié en Toronto. Igual era innato, en voz, desde muy pequeño. Desde los ocho años empecé a hacer radio, entonces yo creo que exactamente se desarrolló una habilidad desde muy temprana edad, se convirtió en una pasión, en una profesión y ya luego en carrera profesional. Cala, a partir de 2010, arrancó y no paró. Igualmente hacías muchísimos programas de entrevistas. Si nos tenés que dar algunos tips de cómo ser un buen entrevistador, aparte de tu premisa del saber escuchar, que a veces es muy difícil. Pero ese es el consejo, el tip número uno, porque yo creo que mi cambio de paradigma de decir, soy un comunicador, siempre me han pagado para que hable. Entonces yo tenía en mi subconsciente que el énfasis en mi carrera, y era un estrés enorme, Mónica, porque al tú creer que te pagan para hablar y que te pagan para no equivocarte, para convencer, para pronunciar perfecto, en fin, que tanta presión. Y todo el énfasis estaba en yo, 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 como un papagayo intoxicado de ego que lo fui por muchísimos años. Cuando cambias el paradigma y pones énfasis en el otro, en la persona a quien vas a escuchar y dices, me pagan para escuchar, y tengo que ser muy consciente de que algo que me va a decir, va a sacarme mi próxima mejor pregunta. Entonces, cuando cambié esa filosofía, me fue mejor, me siento más relajado a la hora de hacer una entrevista, porque yo no lo sé todo, yo no vengo a Argentina. La gente me pregunta, háblame de Argentina, y yo le digo, no, te equivocas. Da la sensación que sí, que lo sabes todo. Yo no vengo a hablar de Argentina, yo vengo a escuchar y aprender sobre Argentina, como alguien que vive en Miami puede pretender saberlo todo de más de una veintena de países a quienes les hablas a través de una cadena internacional. No, señor, yo vine a aprender, vine a escuchar, vine a experimentar y a tener más vivencias de siempre una postal, porque yo nunca podré hablar como alguien que vive, trabaja y está día a día en este país, como tú, por ejemplo. Entonces, yo vengo a aprender de la gente de acá. ¿Te molesta que te digan que sos el larriquín hispano? No. Yo creo que tenés un sello propio. No me molesta. Que será el cala y sos el referente del buen entrevistador. Gracias. Hablas de acuerdo, no sé si haces eso como un estudio de mercado, por llamarlo de alguna manera, cuando tenés a un prospecto, a una persona, sea quien sea, entrevistas a una celebrity o a un presidente o a quien fuera y siempre encontrás algo que por ahí no lo hemos escuchado y es muy llamativo. Claro. Y lo haces para el público. Cuesta trabajo, porque, como digo yo, si uno va pensando en algún palo periodístico preconcebido, te concentras tanto en lo que tú quisieras que la otra persona te dijera, que a lo mejor en esa presión perdiste lo que de verdad hubo. ¿Tienes esa presión desde la CNN? No, no, para nada. Para nada. Y esa presión nunca me la impuso la cadena. En un momento me la impuse yo y luego decidí liberarme de todo ese tipo de cadenas y presiones y es cuando se ha producido que la gente realmente se siente cómoda y te dice algo que yo ni pregunté. Muchas de las cosas que a mí me han contestado en preguntas son cosas que yo no llegué a preguntar, pero que la invitada o el invitado se sintió tan cómodo que ¡pum! sacó esto, ¿no? Y otras veces por ahí se sintió intimidado. ¿Cómo quedó la relación con el periodista uruguayo Víctor Hugo? Morales. Morales. Bueno, tengo que decir que agradezco enormemente que hablamos con su representante en este viaje. Le pasamos una invitación, pero está presentando su libro, Fuera de Buenos Aires, y nos dijo que en cualquier otro día, no en el día que nosotros le habíamos invitado, podría estar con nosotros. Entonces me gustó mucho porque al final, como yo siempre dije, yo no me tomo nada de esto personal, de hecho nunca fue la intención de que una pregunta lo hiciera sentirse incómodo, ¿verdad? Yo no lo tenía, yo ajustado. A veces uno dice esta pregunta va a ser un tanto incómoda y aquí puede, pero la verdad a mí me sorprendió porque yo no pensé que la pregunta despertaría esa reacción. Creo que es lo bueno, cuando uno puede conversar con personas, aun cuando piensen diferentes. Y eso es el diálogo, y eso es lo que toda sociedad debe lograr. En vez de esa polarización tan radical, que los unos no les hablan a los otros, poder dialogar con puntos de vista diferentes. Qué fácil sería. Y es lo que yo quiero hacer en esta mesa. Qué fácil sería. Bueno, tenés entrevistas hasta este fin de semana, después te vas a Paraguay a hacer una conferencia motivacional. Paraguay, sí. Son conferencias que estamos haciendo con mi empresa, Cal Enterprises, a partir de la plataforma que fue el primer libro, El Poder de Escuchar, y dentro del libro, no solo hay anécdotas. Que ya va a estar en la Argentina. Vino, se agotaron los libros, dejaron de existir porque vienen en barco desde Estados Unidos, así que te imaginarás. Hay cosas que todavía no han avanzado. No han avanzado. Los libros, literalmente, cuando a mí me lo dijeron, yo dije que van en barco, sí, van en barco. Se tardan más de un mes solamente en el barco, más un mes que otro mes. O sea, que es un proceso nefasto. Pero es la realidad porque la editorial con quien lo hice está en Estados Unidos y tiene los derechos para todo el mundo en español. Espero que vuelva el poder de escuchar y que llegue pronto el segundo libro, que sale el 18 de noviembre en Estados Unidos y se llama Un Buen Hijo de Pe. Eso te quería preguntar. ¿Qué es Un Buen Hijo de Pe? Tres pe que te mandaron. Sí. Te marcaron... Son pez que yo las he adoptado para cambiarle el significado a la frase porque en Twitter, cuando yo hablaba de política, el que se sentía aludido me decía, eres un buen hijo de Pe. Y la Pe con mala intención. La Pe que todos conocemos. Entonces yo dije, cuando me iba a mi casa preocupado, yo decía, Ismael, no te tomes nada personal. Recuerda la premisa. Este es tu trabajo. Pero yo decía, algo tengo que hacer para que esa Pe no me afecte. Y esa Pe la convertí en claves de éxito. Pasión, paciencia, perseverancia. Y fui un poquito más allá y dije, no voy a hacer otro libro en primera persona, narrado. Vamos a hacer ficción. Y Un Buen Hijo de Pe es una historia novelada de una fábula de un joven de 23 años al que la novia lo bota y le dice, nunca pensé decirte que eras un buen hijo de Pe, pero le tienes miedo al matrimonio y yo me quiero casar. Y a partir de ahí él busca todo un proceso de volver a encontrar esos traumas y esos miedos y esas limitaciones que no le han permitido, con el amor de su vida, darle un sí. Sí. Me caso, te quiero y vamos a hacerlo. Y no te cuento más, pero es un libro, la verdad que me gustó mucho. Lo leeremos. Sí, y que yo creo que va a inspirar a muchos jóvenes que verdaderamente tienen todavía. Sos un referente y un inspirador. Gracias. Ahora sí que gracias por recibirnos porque ya arrancas con las otras entrevistas. Ya vamos a grabar. Que esta sea una primera parte y te comprometo a que haya una segunda. Por supuesto, Mónica. Encantado, un placer. Y para mí, la verdad que cada colega que viene así y me entrevista, yo lo agradezco enormemente porque sé, sé la importancia y la responsabilidad que tenemos como comunicadores sociales. Entonces, es un elogio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias.